Oigan, vamos a empezar con Sandra Echeverría, que ya no está, parece ser amando a Leonardo de los San. Y es que Sandra Echeverría ha dado las primeras declaraciones de la separación con Leonardo después de 11 años de estar juntos, pues esta relación está terminando, está finalizando, se separan. Y es que durante 11 años fueron una de las parejas que parecía estable, todo parecía. Se casaron en el 2014, sin embargo, fue durante su participación en el podcast Señora Punk donde la propia Sandra reveló que se encontraba en un momento muy duro de su vida, pues su matrimonio con el rockero llegó a su fin. Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y finalmente ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien, fue lo que dijo en el podcast. La usurpadora detalló que tanto ella como Leonardo trataron de hacer que las cosas funcionaran y sacar adelante a la familia que juntos formaron. Pero a pesar de sus esfuerzos, fue imposible continuar juntos. He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya de repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. Incluso reveló que ya no comparten el mismo espacio y que en los últimos días ha tenido que dormir junto a su hijo. Una situación que la tiene bastante afectada. Dice, no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que no quería ver eso en mis hijos. Yo tenía 11 años cuando se separaron y es difícil. La cantante expresó que esta separación ha sido lo más duro que ha tenido que pasar en su vida, pero recalcó que lo más importante es que ambos puedan estar bien. No importa que sea en caminos distintos. Es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien y que finalmente nosotros estemos bien. Así es, lo ha dado a conocer Sandra Echeverría está separándose de Leonardo de Lozano.